hola chicas como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un tutorial más de creaciones monelore chicas en este en este día vamos a trabajar con el listón de 2 pulgadas de ancho o 5 centímetros estos son los moñitos que hice en parecitos o pueden también usarlo así individual yo voy a hacer la otra parte de este y pues nada chicas espero que les guste y que se animen a realizarlo paso a darle las medidas para este moñito vamos a necesitar dos tiras de listón sólido o de color de su preferencia de 15 15 con tres cuartos de pulgada o 40 centímetros como ya saben en pantallita yo dejo ambas conversiones este es un ancho de 2 pulgadas o 5 centímetros van a ser dos para el moñito base lo tengo que ya avanzadito y ese es un largo de dos tiras de 10 pulgadas o 25 centímetros de largo van a ser dos también pues vamos a empezar a hacer unas unas marquitas la primer marca vamos a hacerla a los 5 pulgadas y media que en centímetros viene siendo 14 centímetros ahí vamos a poner un alfiler la otra marca chica la vamos a hacer vamos a doblar de aquí donde pusimos la marca a la orilla vamos a hacer un doblecito y también le vamos a poner un alfiler o lo vamos a marcar con el encendedor o con lo que ustedes quieran marcar vamos a hacer unas marquitas como estas yo aquí las marque ya con una planchita de pelo aquí están las marquitas entonces para que se nos facilite más vamos a marcar vamos a doblar aquí donde está la marca pasamos fuego o lo con lo que ustedes quieran marcar la otra la vamos a poner aquí donde les dije que vamos a doblar a la mitad y también vamos a poner la otra vamos a apagarla y vamos a empezar a trabajar chicas con nuestro moñito principal entonces aquí donde pusimos las 5 pulgadas y media o 4 centímetros 14 centímetros perdón vamos a doblar y vamos a poner la tira así paradita doblamos hacemos un doblez hacia atrás y después a lo ancho de aquí pueden ustedes doblarle y hacerle otra marquita como ustedes quieran aquí aquí marque a lo ancho del listón doblamos hacia atrás y traemos hacemos este movimiento y traemos aquí a la mitad de donde marcamos ponemos un alfiler para sostenernos acomodamos la otra es de que vamos a bajar recuerden aquí hice otro doblecito marcado vamos a bajarla así más o menos de la orilla hasta acá vamos a dejar un margen o un espacio de media pulgada en centímetros sería uno y medio ya saben yo en pantalla te les voy a dejar ambas conversiones para tratar de ayudarlas entonces ya está esta tirita nada más la vamos a pasar hacia enfrente y vamos a acomodar a lo ancho de esta que está aquí atrás ponemos un alfiler y así queda vamos a trabajar la otra recuerden esta es la que es de 5 pulgadas y media doblamos lo ponemos así de esta manera vamos a hacer aquí la la marquita a lo ancho tengo un poco de tos chicas disculpenme entonces ya que marcamos vamos a bajar vamos a doblar hacia atrás hacemos esta y le damos un un movimiento aquí hacia la mitad de lo ancho de el listón aquí nada más bajamos aquí y lo bajamos y dejamos un margen de una pulgada perdón media pulgada o un centímetro y medio aquí está ojalá me lo tome la pantallita así ponemos otro alfiler esta parte de aquí pasamos enfrente acomodamos aquí a lo ancho de este y ponemos el alfiler medimos nos quedan igual y vamos a poner ocho puntadas por cada extremo vamos a empezar 1 2 3 4 5 6 7 8 puntadas en total así quedan las puntadas le pongo a esta parte y ahorita vuelvo ya pasé puntadas nada más estoy utilizando haciendo los pliegues aquí le pongo sus puntadas en medio ya saben a mi me gusta ponerlo así para que quede bien bien firme el moñito y jalamos le digo este moñito no queda grande no sé si lo medí no sé si lo medí ahorita le tomo la medida para que más o menos se den una idea del tamaño de moñito como queda pienso que para parecitos también queda muy bien aquí y como les decía al inicio pueden optar por ponerse nada más uno según el gusto de la mami y así lo quiera ok entonces ahorita les mido miren este moñito más o menos mide aquí está más o menos 4 pulgadas y media o más o menos 11 y medio ok no queda grande entonces ya más vamos a poner un moñito base aquí centramos que nos quede centradito aquí presionamos y vamos a poner aquí una pincita esta pincita mide 2 pulgadas o 5 centímetros entonces nada más este colocamos la pincita mantenemos presionado unos cuantos segunditos para que quede muy fija la pinza al silicón con el este y al listón y no se despegue tan fácilmente entonces nada más vamos a poner aquí nuestro listoncito queda muy bonito miren queda muy tierno este moñito ya casi lo terminamos es un moñito para mí sencillito pero bien bonito y recuerden chicas que no importa que sencillo veas tu moñito que va quedando la diferencia la hace tu toque personal y todo lo que tú le quieras decorar y que tenga a la mano para hacerlo dejen volar su imaginación y van a ver qué maravillas hacen miren qué bonito queda le pongo centrito y ahorita regreso chicas este es el resultado final miren qué bonito quedó en este color recuerden que también les mostré el rosa y pues nada chicas es todo por el día de hoy espero que les haya gustado y que se animen a realizarlo nos vemos en un próximo tutorial bye